Me ponga la pila con esa gente. Tú sabes, yo voy a tratar ese tema. ¿De qué parte de Tenares me llamaste? De aquí, de La Sánchez. De La Sánchez. Tú sabes que tengo mucha gente. Muchas gracias por seguirnos. Un abrazo, hermano. Ustedes saben que tenemos mucha gente en todos los pueblos. Y hoy les voy a mostrar y voy a pedir excusas de manera anticipada porque las informaciones que nos llegan así de último minuto, tenemos aquí problemas técnicos con edición y no puedo, pues, enviarlo y dárselo con la calidad que ustedes quieren y se lo tengo que mostrar aquí en el celular. Lamentablemente, como ayer, que tuvimos una avería y un colapso total y no pudimos presentar ninguna de las informaciones. Tuve que hacerlo por vía del celular. Y antes de comenzar, les voy a presentar a ustedes esta tragedia y voy quizás a tratar el evangelio para ver si se puede de alguna manera frenar esta violencia. Una violencia que se traduce en un machismo recalcitrante pero en una justicia que no funciona, en el que no existen consecuencias. Y las consecuencias se aplican después que la gente está muerta. O sea que la profilaxis, que es lo más importante para evitar los hechos criminales y delictivos, la justicia nuestra ha fracasado. No ha servido para nada. Puro cuento. Puro cuento. Porque aquí ya después que cada quien llega ahí a la fiscalía, a la procuraduría, exceptuando a la procuradora, la señora Miriam Germán Brito, exceptuando a la que está encabezando la persecución de la corrupción como el director del PETCA, el licenciado Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso. Muchas veces su ministerio público no le corresponde al sacrificio, al trabajo que ellos hacen. Tú sabes, las mujeres que se querellan aquí en contra de hombres y esos hombres con la misma, el mismo papelito que le dan de orden de alejamiento, con ese mismo papelito van y la matan. Porque los problemas domésticos entre parejas se los cojan a la ligera. Salvo cuando quieren joder a alguien como sucedió con Oscar. ¿Recuerdan ustedes del Ministerio Público que le valió su cargo? Y sin embargo, ahí no pasó nada. Pero hicieron toda una cosa. Porque cuando aquí quieren joder a alguien, tanto la policía como la justicia, el Ministerio Público, le fabrican un expediente a cualquiera. Eso sí, rápido. Le hacen una acusación de la noche a la mañana, en minutos, y le hacen un expediente para ir sometido. Pero para buscar el trabajo, hacer el trabajo en el terreno, en la calle, para prevenir la violencia, para tratar con equipos multidisciplinarios eso, para que cuando una mujer ponga una denuncia, hace siglos aquí debieron aplicarse los grilletes electrónicos para que cuando una persona, una patrulla, debidamente identificada con una computadora, un sistema central, vea que se detecte y que esté en cada ciertos cuadrantes, como pasa en los países desarrollados, ah, una persona violó una orden de aislamiento y ese grillete sonó, ya el hombre cuando va a tocar la puerta tiene 20 policías encima. pero aquí entonces comenzamos a hacer eso, miren como este hombre va, la muchacha trabajando bancas real, me explican y le voy a dar todos los datos ahora, que ella tenía dos hijos con esa persona que la agredió y finalmente la mató, le dio 25 estocadas, un acto de cobardía, de hombres cobardes con problemas mentales, siempre quiere decir que se le metió el diablo, no nos se le metió el diablo nada, el machismo, los arranques de celos y esta sociedad porque la gente vive para los otros, que me comentan que ella incluso ya se había separado hace más de un año con esa persona y había hecho su relación ya hasta con un policía y tenían dos niños, uno que apenas acababa de cumplir un año, ahí en la Santa Ana, aquí mismito, cerquitita de esas oficinas vainas de violencia intrafamiliar y todo eso disparate y dejen la orfandad en ese cuadro porque una mujer que le ponen una orden de alejamiento además de lo que le dije debe tener una vigilancia, una protección que el policía le den vuelta de manera permanente que ese equipo multidisciplinario tenga a un adjunto que periódicamente vaya a revisar cómo va el asunto y que le den asistencia psicológica porque hay gente que necesita asistencia psiquiátrica que tiene problemas mentales hay gente de naturaleza violenta otros que tienen problemas de esquizofrenia otros que tienen problemas de paranoia otros que tienen psicosis y que viven borderline otros que usan vicios que tienen problemas con drogas y todo eso pero eso requiere un trabajo profundo pero la gente quiere ganárselo cómodo sentado en un escritorio cobrando 75 mil 100 mil y 150 mil pesos y teorizando ustedes deben que van a un medio a hablar mierda ahí si son grandes y miren lo que lo que pasó la joven a la que voy a decir muy bonita ella que pena 25 estocadas en el sector Santa Ana le propinó a la joven su Lady María Fernández eso ocurrió en la calle Santa Ana casi esquina mella increíble en el centro que se supone que debe haber un patrullaje pero no le estamos cayendo atrás a los tapabocas le estamos cayendo atrás a los bebés romo a los alcohólicos cuidando a esa gente que lo que debiéramos hacer vamos a ver si le damos más romo para que se mueran a ver si las ratas murieran nosotros tuviéramos mejor pero entonces no están en esto la joven había procreado dos hijos con este individuo estaba separada como dije hace un año ya está detenido pero ya ya murió le voy a presentar la foto de la joven y el agresor que nos llegó de manera exclusiva ahí está miren que linda la muchacha y joven y ese pedazo de hombre que parece un pegote un tocón un enano verdad a lo mejor acomplejado con un arranque de celos la asesina que terrible esto y miren ustedes la escena terrorífica que voy a enseñarle a ustedes que incluso no hay solidaridad porque cuando a ella la sacan de la banca que le voy a poner incluso un video un tanto más largo le voy a poner un corto ahora mismo solo cuando la sacaron tratando de buscar solidaridad párate ven para que la lleve a lo mejor si la llevan y le dan atenciones más rápidas y el famoso 911 que no ojalá que después de esta huelga eso comience a funcionar y pongan las oficinas aquí porque lo llaman y llega 45 minutos después por eso tuvieron que llevarse esta joven así y eso es parte de toda esa tragedia vamos a ver vamos con el cortito señor director nunca ahí sí sí buena un momentito le pongo ahora dígame ahí está una queja permanente de los problemas técnicos que solamente pasan a la hora de este programa se frisa se daña la publicación bueno todo una guasabra pero seguimos aquí a lo mejor algún día resolvemos ese problema técnico vamos a pedirle a Dios que se resuelva porque todas las noches me llaman para lo mismo a esta hora entonces a este joven que en la banca real donde fue la agredió a ella pues buenas noches muy bien vamos arriba dígame ahora el sonido se oye mal por aquí por la caperuza se oye mal ahora el sonido ni imagen ni sonido bueno se oye mal que puedo hacer que lo regalen allá aunque vengan por aquí porque se está oyendo más esto y más podemos escucharlo que puedo hacer yo estoy de acuerdo con la señora que se llamó se está oyendo más esto está fuera de mi alcance eso mis queridos y mis queridas yo no puedo hacer absolutamente nada hay que decirle allá al equipo técnico a ver que pasa si es que allá hay algún enemiguito mío de esos gratuitos que yo tengo aquí que no porque yo aquí no al que no le echo un favor y no le he dado no le echo nada y nunca le he pedido a quien yo no le he dado nunca le he quitado y lo único que he hecho es hacer favores y bien pero a veces no tiene enemigos gratuitos internos que uno nunca sabe que se oponen al desarrollo al talento de las personas pero estamos acostumbrados a eso lástima que yo que quise venir con la palabra de Dios y ponerle esto a ustedes que les repito me disculpan que lo tengo que presentar a través del celular pero tenemos dificultades con los asuntos técnicos aquí a esta hora en la noche entonces no podemos presentárselo con la calidad enviándolo a esta edición porque tenemos problemas técnicos ahí que espero que algún día se resuelvan entonces vamos a ver para que ustedes vean el momento en que sacan a este hombre y yo creo yo creo que gente así tienen que dejárselo a la comunidad que lo linche ellos lo iban a linchar pero lamentablemente no se lo dejaron vamos a ver acércalo todo lo que tú puedas matenlo 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 maten ¡Mátelo! Ahora, yo lo que me pregunto, muchachos, ¿cómo es que la policía llega tan rápido y no llega ante el llamado de un vecino que le diga, ¡eh, está matando a una mujer ahí! ¿Pero cómo llegaron tan rápido para rescatar a este hombre? Y le voy a decir algo, sí, el diablo facilita todo eso, le voy a decir algo a ustedes. Además del fenómeno del machismo latinoamericano que el dominicano encabeza, los feminicidios, hay una preocupación incluso en la Organización Mundial de la Salud por la cantidad de mujeres que están matando aquí. Nosotros estamos matando gente como si fuésemos como México, que son 128 millones de habitantes, 11 millones y piquito de gente. Además del machismo, del fenómeno del sentido de pertenencia del hombre, la mujer, imagínese usted darle 25 puñaladas a una joven, miren cómo la dejó toda ensangrentada, la lleva todo destruida. Tanto es así que atendiendo en el centro privado, se murió. O sea, tocadas mortales. Además de esto, está comprobado, y eso es algo que debe analizarlo, la sociedad de psiquiatría, de psicología de este país, y que el presidente debe analizarlo. Ustedes saben que este encierrismo, el claustro de la cuarentena y el toque de queda, ha hecho que resurja y que rebrote la violencia intrafamiliar. ¿Ustedes saben por qué? Hay dos fenómenos. Primero, se ha cuadruplicado el consumo de alcohol. La gente está bebiendo mañana, tarde y noche para buscar un escape al claustro. Entonces, la gente es cerrada, como se vio con crisis, con todos los muchachos frente a una computadora, un televisor, el día trabajando para poder enseñarlo. Es un ambiente muy tenso ese, aunque usted lo vea muy lindo. ¡Ay, qué ambiente muy lindo! No es un ambiente tenso, que es caldo de cultivo para la violencia. Entonces, eso tiene que analizarlo el presidente. Entonces, lo que hay que es seguir vacunando lo más que se puede y seguir liberando eso. No hemos hecho nada con el claustro. O es que todavía seguimos pensando que el COVID sale de noche nada más. Se pone capa de noche y de día se esconde. No me han podido demostrar la relación que existe de este encierrismo que lo que ha hecho es generar más violencia. La violencia en contra de la mujer ha recrudecido. La violencia intrafamiliar se ha multiplicado. Entonces, gente cerrada con los hijos y la carga del problema, que no lo tienen como antes, que lo criticaban, pero era algo positivo. Porque el muchacho por lo menos se iba a su escuela, tenía su comida y su desayuno tranquilo, y el papá podía programarse. Ahora usted lo tiene el día entero y no encuentra qué darle. Entonces, le quitan los programas de ayuda, que son parásitas y que yo les he atacado, sí, pero si estamos cerrados, están desempleados y no hay cuarto. La comida cara, el combustible caro, todo por las nubes. Y un ministro payaso que vi dirigiendo ahí, que de agricultura, que usted debiera poner a otro, lamentable, un hombre con tanta experiencia. Yo jamás pensé que iba a poner huevo. Que esos son los enemigos del gobierno y algunos sectorcitos. No es sectorcito. Es que usted tiene que buscar alternativas. Si se ha subido el asunto de la harina y el material con que eso se hace, subsidio una parte. O comienza a ser como hacían aquellos, come solo. El pencopan, que salían a dar pan, aunque se abadaban pan y telera de noche. Pero esta gente no dan más que problema. Y eso es, no dan más.